Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos al curso de Método de Explotación Subterránea, donde hablaremos de todos los factores utilizados para definir o seleccionar el método de explotación. El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre los que cabe destacar. 1. La selección del método de explotación. 2. El dimensionamiento geométrico de la mina. 3. La determinación del ritmo anual de producción y la ley de corte. 4. La secuencia de extracción. Es necesario que dicho proceso de selección responda a un análisis sistemático y global de todos los parámetros específicos del yacimiento. También debemos considerar la geometría del depósito y distribución de leyes. 5. Las propiedades geomecánicas de mineral y la roca encajonante. 6. También los factores económicos y el cumplimiento de la normativa legal en seguridad, salud y medio ambiente. 6. La explotación de una mina es el conjunto de operaciones que permiten el arranque, el carguillo y la extracción de mineral. 7. Asegurando además los servicios anexos que se involucran en una producción normal, tales como la ventilación, la fortificación, suministros de agua, aire, energía. 8. El objetivo de la explotación de un yacimiento es la extracción de menas y sustancias minerales de manera sistemática, de manera que la comercialización de la sustancia mineral proporcione la utilidad esperada. 9. Los yacimientos mineros son extraídos por cuatro tipos definidos de explotación. 10. Uno de ellos es la mina subterránea, flotesminería superficial, la minería submarina o de dragado, y la minería también realizado con pozos de perforación. 10. Todos los factores a considerar en la selección o elección de los métodos de minada son los siguientes más importantes que se consideran. 11. Son varios factores más que se requieren, pero lo más importante son los siguientes. 12. Los ricos y características de los yacimientos minerales son factores importantes para determinar el método de explotación. 13. De acuerdo a la ingeniería geológica y estructural, las siguientes características son importantes para seleccionar el método adecuado, 13. Siendo, uno, el tamaño y la morfología del cuerpo mineral, o sea, la formación. 14. Segundo, también debemos considerar el espesor y el tipo de encape superficial. 15. Encape significa a qué distancia de superficie se encuentra el cuerpo mineralizado. 15. Tercero, la localización, rumbo y buzamiento del depósito. 16. Esta inclinación, este buzamiento, hace pues que nosotros definamos el método de explotación adecuada para estas características. 16. También consideramos las características físicas y resistencia del mineral. 16. Un mineral que fácilmente se oxida, no podríamos, por ejemplo, explotarlo a través del sherry. 16. Tenemos que cambiar otro método, como podría ser corto y relleno. 17. Y la resistencia del mineral también hace que, pues sea fácil o difícil de extraer. 17. Punto 5. Tenemos que ver las características físicas y resistencia de la roca encajonante. 17. Un tipo de roca encajonante que tengamos en un yacimiento mineralizado, no podríamos, por ejemplo, definir para su explotación con el sherry, porque todo se derrumbaría. El sherry se necesita rocas estables. 18. Punto 6. La presencia o ausencia de aguas subterráneas y sus condiciones hidráulicas relacionadas con el drenaje en las obras. 19. Si la presencia de agua hace que el mineral o el material que se tenga dentro de la mina cambie sus propiedades, cambie sus resistencias. 20. Entonces, tendríamos problemas, ¿no? 21. Si definimos, por ejemplo, un método como el sherry, vamos a hablar bastante del sherry porque requiere características especiales. 21. El agua afectaría en su oxidación, en su percolación. 22. Punto 7. Los factores económicos involucrados con la operación, incluye la ley, el tipo de mineral y los costos comparativos de minado y ritmo de producción deseados. 23. Son factores que debemos considerar para tener un programa establecido de producción y tener el yacimiento o adecuado al yacimiento que tengamos. 24. Punto 8. También considera los factores ecológicos y ambientales, tales como conservación del contorno topográfico original en el área de minado y prevención en que sustancias nocivas contaminen el agua o la atmósfera. 25. Estos factores pueden ser rápidamente interpretados en términos de entidades geológicas, algunas cuantitativamente y otras en forma puramente cualitativa. 26. Vamos a ver también otros factores a considerar. 26. En la diapositiva anterior hemos visto los factores principales, técnicos, geológicos para definir el método de explotación. 26. Pero a ello, cuando tenemos una disyuntiva entre dos métodos de explotación, porque al final, después de la evaluación, tenemos que definir con dos o tres métodos que dan alternativas. 27. Y luego, ya comenzamos a evaluar con otros factores para ver si es lo más conveniente. 27. En otros factores a considerar, vamos a ver que el ritmo de producción es importante para cumplir un programa, un plan, pues la inversión que se hizo en la mina. 27. También la disponibilidad de manos de obra especializadas. 28. En muchas minas se tienen tajeo o métodos de explotación ya definidos y el personal se ve especializado en ese método de explotación. 29. Y cuando llegamos a otro cuerpo, podría ser que cambió o encontramos otra beta. 30. Entonces, va a cambiar el método de explotación. 30. Entonces, tendremos que tener el personal y la supervisión adecuada para ese tipo de método, ¿no? 31. La hidrogeología y otros aspectos de índole económico, como la rentabilidad. 31. Vamos a ver la clasificación. 31. La hidrogeología y otros aspectos de explotación subterránea. 31. Se encuentran agrupadas en tres grupos. 31. El primer grupo, método de minado con soporte y espacios abiertos. 32. En estas condiciones, cuando el yacimiento tiene las características que estoy mencionando, 32. ¿Qué métodos vamos a poder aplicar? 32. ¿Qué alternativas de métodos tenemos para este grupo? 32. O se encuentran en este grupo, o para estas condiciones que tiene el yacimiento. 32. Cámaras y pilares, tajeo por subniveles, cráteres verticales en retroceso. 33. En el otro grupo, son los métodos con soporte adicional o con relleno. 34. Apoyado, ¿no? Apoyado con otro tipo de sostenimiento. 34. En este grupo tenemos el corte y relleno ascendente, corte y relleno descendente, 35. El almacenamiento provisional, la intubación con cuadros, el squarcef ahí, tajeos largos. 35. Son los métodos que se adecúan a este tipo de yacimiento. 35. El tercer grupo habla de los métodos por hundimiento o derrumbes. 36. Ahí tenemos dos métodos exclusivamente. 37. Hundimiento por subniveles y hundimiento por bloques, que se adecúan a este tipo de yacimiento. 37. Comentando sobre los factores definidos o tomados para definir un método de explotación, aquí les voy a comentar algo real, lo que pasa en la mina donde yo trabajo. 38. Es en compañía minera Nistar Unidad Pucarrajo, Guaraz. 39. Allí por las características del yacimiento minero, se eligieron los métodos de corte y relleno y el shilling. 39. Ante estas dos alternativas, se evaluaron algunos requerimientos como relleno para el primer método, el shilling. 39. Y la mina en dicha zona no tenía preparada el acceso al nivel superior, lo que significaba rellenar con estocadas. 40. Es el hueco de perro que nosotros lo conocemos. 41. Esta forma de rellenar hace que los costos se eleven. 41. El tiempo de extracción se incrementa, la productividad baja y la eficiencia igual. 41. Entonces ahí teníamos ese inconveniente. 42. Y con el otro método, el inconveniente del momento era no se tenía personal con experiencia en el shilling. 42. Entonces se hizo evaluaciones, lo cual era conveniente ante estos dos inconvenientes. 42. Entonces se decide por el método del shilling, porque sus costos operativos son menores. 43. Se tiene mayor productividad, mayor eficiencia. 43. ¿Qué se hizo? Se contrató personal con supervisión que conocía este método de explotación y se comenzó a capacitar a los obreros. 43. De tal manera que se superó, ¿no? Se superó y se llegó a tener el método que era más adecuado para nuestra operación y para la empresa. 44. Una vez evaluada la primera fase del estudio de selección del método, se debe tener en cuenta lo siguiente. 45. Tal como se hizo en la empresa Nistar. 45. Por factores técnicos, se definió tres métodos de explotación. 46. Pero de los tres, dos quedaron porque eran los más convenientes para operarlo. 46. Uno de ellos, el corte y relleno, teníamos nosotros el personal que sí tenía la experiencia en ese método, pero el inconveniente era que no teníamos chimeneas que comunicaban a nivel superior para poder facilitar el relleno. 47. El relleno es un inconveniente fuerte en este método. Eleva los costos. 47. Entonces, definió por contratar personal, o sea, supervisores, ingenieros que tengan la experiencia en este método de explotación. 48. Y a los obreros se les comenzó a capacitar. 49. De esa manera, pues, se fue haciendo la explotación por ese método. 49. También ver la disponibilidad de mano de obra. 49. Es lo que les comentaba. 50. En la experiencia y en el método establecido. 50. Las consideraciones ambientales. 50. Y, finalmente, pues, hacer una operación con bastante seguridad. 50. Entonces, damos inicio al desarrollo de los temas considerados para esta sesión. 50. Gracias. 50. Gracias. 50. Gracias. 50. Gracias. 50. Gracias.